Aquí voy Bastante difícil Lo voy a hacer hasta el 8 no más Porque El aire es demasiado pesado Demasiado fuerte Demasiado el frío Me mojé los pies saliendo Llovió mucho Ya casi llego Coronar aunque sea Hasta el 8 Ya Y no hay más El marcador dice que Voy en 24 kilómetros Pero no No soy capaz de llegar hasta letras Pero bueno Muy bien, muy bien Un reto Cumplido No quiero hasta letras Pero bueno Hoy vamos con calma Con mucha calma Trotando, caminando Re dura Re dura Desde las 2 y 15 de la mañana Y ya son las 5 y 23 minutos Bueno Hasta el 8 Y muere el cuerpo